I need someone to be patient with me Gotta get me into the time, you know what I'm J.C. Kong I'm the beat I'm a team, coño Nada más lo voy a disiparle cosas rapiditas, coño Abrimos un canal de gaming Se llama JCRPG Eso se trata de juegos RPG Vamos a enfocarnos mucho ahora mismo en lo que es Diablo 4 Pero ahí vamos a subir todo lo que es RPG O sea, Skyrim, Fallout Starfield, Final Fantasy Cualquier juego de RPG que vaya saliendo Lo vamos a subir ahí Pero ahora mismo mayormente el enfoque va a ser Diablo 4 Ya que Diablo 4 va a salir como en un mes y pico Y nosotros vamos a hacer un directo de 24 horas Junio 1 en Twitch También mañana vamos a hacer un directo jugando Resident Evil Así que si les interesa eso, vayan al Twitch Ya que les hable demasiado, así que vamos a matar esta maldita vaina ya, coño Coño Pero mírale el flow y toda la vaina, coño Mírale el flow y toda la vaina, coño Aquí tenemos a Vico C You know what I'm saying, coño Yo no puedo ni creer que estoy diciendo eso, eh Aquí tenemos Pregúntale a tu papá por mí You know what I'm saying, coño Aquí tenemos Me desahogo You know what I'm saying Ok, baby Vamos a escuchar esta vaina Hey Hey Subtitulo, hey Espera, espera, espera Spanish to English No, Spanish ¿Tienes subtítulos originales? Hey Oh Hey Oh Let's go, baby Uh 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 Ahora, nosotros le hemos hecho una reacción a Vico aquí Porque dije eso, no me esperaba decir eso No, no, nosotros le hicimos una reacción Pero es que hace tanto fucking tiempo Uh No era una canción que se llamaba Pa' tu pecho o algo así Que fue cuando estaba pasando lo de La tiradera de Residente y lo de Tempo Que luego él sacó como No es que era decir tiradera Pero vamos a decir tiradera You know Hacia ello y hacia lo que está pasando y todo Pero era algo así, yo no, man Yo, man No creo que sea el nombre Pero era pa' tu pecho Boquete pa' tu Ah Algo así, you know what I'm saying Pero ok Vamos a tomar esta vaina, coño Hey Hey Cuando entra paparayón en la jungla No se azuta Hey Entra monó alfa Los demás monos no se ajusta Hey Lo mude mi la vida Que no se buscan ni finita india Que van tuitos pa' mi bootcamp Hey Si se buscan, así se buscan en holo Hey No hay ziselarquía pa' brigar con este en nostro Dile, coño Tu beguel que no tenga pinta pa' este embrollo Continúmelo los pasos con mocan atste de pollo Eh, 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 eh Espérate, coño ¿Pero qué hace el disco si haciendo You know what I'm saying rap? De nuevo ¿Puedo decir que como que se le tirase como Lo que aparenta ser un par de décadas atrás? You know what I'm saying Y yo dije, no hay jerarquía, pobreza, con este rollo, coño Con todo y números, lo paso como canastita de pollo ¿Se mamo? ¿Cuánto esta vaina? Ey Estrellita urbanita, deja que te explique El porqué mi pez te lleva hacia un patita Oh, oh Oh Estrellita urbanita Ay, coño Yo no sabía que te daban ahí Pero tiradera, nigga Estrellita urbanita, deja que te explique El porqué mi pez te es demasiado Ay, Jesús Santísimo La vieja en alta gracia Gran poder de Dios Espérate, nigga Yo no estaba Estaba preparado para esta vaina, coño Yo no iba a beber hoy, coño Que bebe, coño Espérate Yo soy gay, papi Lo tuyo, huele a chicle Te escupe fresa Y yo escupo pique Me dan un a pique No No Lo puedo creer El dijo Yo escupo a pique Diablo, lo que a gente le están tirando en todos lados, nigga Hasta a mi cosita le están tirando a pique, nigga ¿Me entiendes? Ah Yo escupo You know what I'm saying? Like, like, ok, ya entiendo Tú me entiendes Que, loco Yo escuché pique Y lo primero que yo Él le dice pique No pique Tú me entiendes Ya, 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 ya Ya entiendo, coño Pero es que yo soy hip hop Y lo tuyo huele a chicle Mmm 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 ¿Tú te entendías? No es mía, coño Nah, no puede ser ese tígue ¿A quién que le está tirando ahí? A mí me llega una persona a la mente Por una entrevista que hicieron con Alofoca Yo vi un par de clips de esto en Instagram Meses atrás Pero ya se hace un tiempo atrás, ¿verdad? No creo que la va a tirar Cuatro meses, cinco meses después Pero Ah Me recuerda que había una entrevista En la cual le preguntan a Daddy Yankee Que por qué no ha grabado con Vico C Y De una De un momento a otra La combinación se va a que Vico C Lo que es rap Pero Vico C No puede entrar en lo que es reggaetón Porque él no Él no es de esa vida, básicamente Lo de él es rap Y ya Él no Él no ha hecho maná ¿No me entiendes? So you know Es que yo soy hip hop Y lo tuyo huele a chicle Y no tirándole al reggaetón ¿Tú me entiendes? Ok Yo escupo pique Ay Y que tú quieres que de nuevo te lo explique Quique Que yo caliento más que el alambique Cuando veo gato y derroche pa' de chute chica Con una plata de contenido Que pa' mí no vale un níquel Ay Y que tú quieres que te hable de vereta Que te diga que tengo tres muertos en la fundoneta Que tengo escopeta Que tengo dos primos en la nieta Y que de tu fantasía me convierte en marioneta Y cuando Ha puesto un desahogo pa'l género también ¿Y si no me entiendes? Pa' lo maleanteo y la vaina Oye, está bacana Mira Este es de las pocas veces que yo le estoy dando hasta pa' atrás la canción Yo nunca le doy pa' atrás la canción, nigga Yo De ahí pa'lante que siempre vamos Yo 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 Quiero escuchar esta línea de nuevo ¿Tú me está entendiendo a mí? Diga que tengo tres muertos en la fundoneta Que tengo escopeta Que tengo dos primos en la nieta Y que de tu fantasía me convierte en marioneta Y cuando No No Tengo miedo de seguir mi línea De decir lo necesario sin envidia Ay 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 Ah no Pero si Vico Si va a entrar rap, nigga A estas alturas Y va a estar haciendo canciones así Pues entonces el movimiento tiene que prepararse ¿Tú me entiendes? Yo no me esperaba a esto para nada, loco Si tú me decías a mí ¿Qué era más posible? Vico Si Regresar en el 2023 ¿O yo subí videos todos los días de un mes? Shit Yo Yo subí videos todos los días de un mes ¿Estás loco? Ay 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 Se mamó ¿Cuál de todas? La de La La Ya que él está diciendo ficción Me imagino yo que la de Sylvester Stallone Y todo eso Ah Porque también está Rocky Marciano ¿Tú me entiendes? Pero ok Así como la pongo la proponga A mí no me hacen nada letra monga La niña la de Dios con esta Hoy mi ronda Y me toma fuego por tu pecho Que el que tú mismo te metes por la monga Cuidado Espere Se está hablando de bonga Yo tengo la juca Vamos a enseñarle a esa juca Ya que estamos hablando de bonga Y de meter vaina por el pecho Nos vamos ¿Tú no entiendes? Espera Ah Déjame ver si trabaja esta vaina de nuevo Espera Espera Hay que poner fuego Uh Trabaja Yo no voy a hacer Este verso está What the fuck You know what I say Este verso está caliente Vamos a enseñarle a esa vaina Ey Ey Oh Oh Yo no tengo más estabilidad Con un nene empericao Aprieto más que la mandíbula De un pípulo endiablado Y don Yo ya dijo que tiene más Má estabilidad Que un niño empericao Se mamó Y aprieto más que la mandíbula De un pípulo endiablado Y don Ey La canción está bacanísima Lo que me gusta Lo que me gusta Me gusta este estilo de rap De 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 vicosidad Me gusta la forma en la cual Él se rapea en general Yo no lloro Es Es Una de las mejores canciones de rap En la historia De En mi opinión De la Música Urbana En español De Latinoamérica Y es bacano Cuando tú tienes un Un exponente Que Muchos consideran una leyenda Volver Y mostrar que todavía lo tiene Que todavía tiene El talento Y el flow Lo meneo Siempre ha sido De mucho movimiento De mucho menearse Cuando está rapeando Y todo Ya que Si no me equivoco Cuando él comenzó Con el rap Y todo Era porque A él le gustaba Él veía Los bailes Y todo Que los chamacos Estaban haciendo En el hip hop Aquí Y eso A él le gustaba Mucho Y todo Eso Cada vez que Él hace su vaina Me recuerda Cuando estoy viendo Los tigres De antes Con el El boombox Y toda la vaina Y cuando estoy Bailando Y todo Si usted Tiene menos de 20 años Todo lo que yo acabo de decir A usted Ni va a entenderlo Pero para la gente Que son mayor de edad O que saben De lo que hablo Salir con esa vaina Para todos lados Ustedes van a entender Cuando teníamos Los CD player Y toda la vaina Pero bueno Vamos a entender La vaina Disparadero de mi arte Quiere que la sociedad Te exalte Escupiendo rugía De muerte a muerte Sabiendo que Tu propia hija De escucharte Cree que voy a darte Un reconocimiento De evaluarte Las cosas por las aparte O usted Me canta Para mostrarme algo O solo me canta Para jaltarte Dime ¿Cómo crees que debo hablarte Si de cada gema Que gusta Hay un millón De nenas que se parten Cogotazo con amor Pero de mano Con mano Ahora Yo no me estaba fijando 5 minutos Y 24 segundos El diablo Este tigre vino En su santísimo De la viejata Gracias coño Ay mi madre Loco Pero Él tenía muchas cosas Que decirle Dejo tigre Se pasó Cuando de tigre Dijo que es más caótico Que la caída De Constantinople Se mamó Pero ok Baby El video está bacano También Yo no voy a enseñar El vestimiento Todo Muy old school Bueno aquí es una combinación De old school Y You know Modernidad Más moderno Atrás No 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 Vamos a darle para atrás 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 Que te da salida hasta Pueden juntarse 1500 500 Sony con 200 Adiós, Pina Adiós Es para los yankees, de verdad Al reggaetonero, coño El que dijo que él es reggaetonero Y que Vico es Ra Al reggaetonero Que no sepa que de ritmo tengo más opciones Que los quincayeros Yo valgo más por mi argumento Que por haber sido el primero No No, espérate Que por lo que dijo él Que yo valgo más por mi argumento Que por haber sido Que por haber sido el primero Mira quien está Tuita Dini No sabe bien Pregúntale a tu papá por mi Ay Lo dinta O en la catrueja De este diri El origen de tu pampara Chacamelo a mi Ay Mira quien está Tuita Dini No sabe bien Pregúntale a tu papá por mi Que la diva La la hay Hasta la si O si Bajamos Con corrió Cuando pase por ahí Ok, esta canción va a estar nominada Para mí como mejor canción Que he escuchado de Latinoamérica Del año Es la única que pongo en esa lista hasta ahora You know what I'm saying Y lo voy diciendo desde ahora Para que tengamos esa lista Y cada año Vayamos a hacer lo mismo que hacíamos antes Donde poníamos Poníamos la mejor canción que hemos reaccionado Como un top y todo Ahí lo tienen señor Dijo si Pregúntale a tu papá por mi ¿Qué fue usted de la canción? Esta semana yo he reaccionado a las dos canciones Que aparentemente las dos Aparentemente Porque puedo estar equivocado ¿No? Pasa a veces Como en la última reacción Que Pensaba que 6ix9ine estaba en Puerto Rico Porque La canción se llama Body Y nosotros la hicimos Body Los dominicanos Le decimos Body A los de Puerto Rico Eso es una Esos son aportes Que nosotros se los hicimos siempre Body Dime a ver Con lo que contigo So A veces pasa eso No estoy 100% seguro Pero si Si hay par de líneas Eso es como lo del reggaeton El reggaetonero ese Y no Mucho más cuando Él pone la parte ahí De los ritmos Y todo Básicamente diciendo Bro Yo Like ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando? La cual es irónico Porque cuando salió ese clip Que yo lo vi en Instagram Me recuerdo que la gran mayoría De comentarios que yo vi En ese clip en específico Eran gente de Daddy Yankee Definir a Daddy Yankee Que Daddy Yankee tenía razón Me gustaría saber Si Si esta misma gente You know Lo más seguro Después de escuchar esto Ya todo el mundo Ha Ha borrado ese comentario O está diciendo lo contrario Porque así es la vaina Lo que la gente se vira Más rápido que el diablo ¿Eh? Coño Pero la canción está dura La canción está súper dura A mí me gusta este estilo You know Es un estilo old school Cada vez en cuando Lo necesito escuchar You know Hoy en día Creo que es para Daddy Yankee Creo que había indirectas Ahí para Pina también Desafortunadamente No sé Si el beef de ello Va más allá Que esa entrevista de Daddy Yankee Por lo tanto no Me imagino yo que Yo hay varios punchlines Ahí que desafortunadamente No capté Ya que para tú Captar todo Muchas veces Tienes que saber Mucho de lo que ha pasado Entre ellos Y yo no sé Todo lo que ha pasado Entre ellos Así que déjame Salme en los comentarios Cualquier cosa que se me haya Que no capté Pero en general Me gusta Y me gustaría escuchar Más cosas de Vicocin No sé si Vicocin Va a seguir sacando canciones O si un álbum O algo Pero estaría genial Si es para Daddy Yankee No creo que Daddy Yankee Responda Daddy Yankee Últimamente Bro Es Mucho de You know Evadir Y evitar You know Cualquier problema grande Cualquier polémica Y vaina así Él no se va a meter En vaina así Puedo estar equivocado Pero no estamos hablando De Daddy Yankee Hace como 20 años atrás Estamos hablando De Daddy Yankee Mucho más maduro Que no sé Simplemente no lo veo capaz Mucho más en contra de Vicocin Al menos que él tenga Mucha información de Vicocin Ahí en Condiva A él no le conviene Entrar en una tiradera Con Vicocin Cuando nosotros hablamos De Vicocin Mucho más cuando Como hace varios años atrás De Puerto Rico El único que decíamos Nosotros que le podía Dar una talla A Vicocin Era Residente Y yo creo que Después de la tiradera De Cosculluela Y Residente Creo que hay muchos Que dirían Que ni pongamos A Residente En ese nivel todavía Like tampoco ya Pero Ya que yo estoy hablando Demasiado Así que Dejame saber Lo que piensan ustedes En los comentarios En estos videos Dale like Compártelo en las redes Y hasta luego En el próximo Beep I don't think I'll meet Them at the places I be But Lo que ¡Gracias!